Dice que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda siete grados bajo cero Baby, sólvame si no está, no me congelo Sé que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda siete grados bajo cero Baby, sólvame si no está, no me congelo Sé que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda siete grados bajo cero Baby, sólvame si no está, no me congelo Ella conmigo caliente como el infierno Pero se quema, me enfria como el invierno ¿A quién le estamos mintiendo? Sabemos que estamos sintiendo Y aunque me gusta que te pongas celosa Juro que en este mundo, mami, a ti nadie te compite Sé muy bien que tú eres poderosa Y sé que mi presión suba sin que la ropa te quite Pero te enojaste La temperatura bajo como más de 30 grados Y yo no sé qué hacer Pa' que le calore a mi corazón congelado Y sé que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda siete grados bajo cero Baby, sólvame si no está, no me congelo Sé que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda siete grados bajo cero Baby, sólvame si no está, no me congelo Mami, tranquilo por ahora Pero baby, si tú quieres, vamos a toa Lo mío con los porros y la motora Cuando ella se arrebata la matadora Salió con tacones alto como catillo Si sale con sus amigos, baja la gatillo Mucho, mucho flow, ay, mucho brillo En su barrio ella famosa y nos da con sencillo Y si te tengo, no te pierdo más Y dame una oportunidad Aunque no está, no he llegado Eso no se está haciendo tarde No me hagas esperar Dice que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda siete grados bajo cero Baby, sólvame si no está, no me congelo Sé que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda siete grados bajo cero Baby, sólvame si no está, no me congelo 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 ¡Dani, DJ!